...en contra de los acontecimientos tabrinos en la feria... ...contra los que podría haber algún tipo de protesta animalista. A Juventudes Comunistas estamos bastante contentos... ...porque desde los inicios de Juventudes hasta la actualidad... ...hamos duplicado el número de militantes... ...y además estamos mostrando la manera de hacer política nueva... ...y nuevas políticas. Creemos que es el momento ideal para trabajar por húbido... ...y para hacer cosas por húbido. Porque a veces ves cosas, por ejemplo, que no te gustan como son... ...una corrida de toros donde se está fomentando el maltrato animal. Por ello, yo creo que aparte de invitar a toda la ciudadanía... ...aparte de los colectivos invitar a la ciudadanía... ...al día que se haga una manifestación antitaurina... ...porque acudan... ...y que... ...hombre, que es el momento de que esto cambie... ...porque... ...yo creo que no... ...no podemos... ...no se puede seguir así. Yo creo que ahora... ...que el dinero de V2... ...no tiene que estar destinado sobre todo para los toros... ...ni para cosas de esas... ...porque hay cosas más importantes. ¡Gracias!